hola soy rocio galicia riaga en mi casa ella promotora cultural artista plástica y hoy les voy a leer una de mis trovas dedicada a colombia es mi trova colombia país muy singular donde nace la cumbia y guaracha alegrando fiestas del lugar cantan los niños gustosos alegres voces de su país con fervor patrio que se obtiene de raíz cumbia bendita seas te canta esta mexicana alegre gustosa hermana inventando trova colombiana somos países hermanos en esta feria virtual cantando trova estamos con un gusto colosal espero que les haya gustado rocio galicia de utepe morelos méxico para casa ella trova paisa